Y seguimos con Boxeo de Córdoba y comenzamos a palpitar una cartelera que acaba de confirmarse el próximo viernes 6 de noviembre en el Club Pucará y muy cerquita en barrio San Vicente se va a desarrollar una cartelera de boxeo donde habrá una pelea de fondo estelar a 6 rounds profesionales donde estará presente un hombre de dilatada carrera como es la del Tucumano ya hace un tiempo domiciliado en la ciudad de Córdoba Carlos Adán, el malevo Jerez, enfrentando al correntino Gustavo Sánchez, reiteramos en pleito a 6 rounds y en categoría mediana Carlos Adán, Jerez, Gustavo, un guapo de estos tiempos, alguien que tiene un récord que no es habitual en el boxeo de hoy que a los 36 años alguien tenga más de 60 peleas, que haya combatido en todos los lugares del mundo y ante los mejores boxeadores Repasar rápido la carrera de Jerez es hablar de nombres como Lucas y Walter Matisse Los dos hermanos Sebastián Luján Carlos Wilfredo Viche El Pepe Balbi Saúl El Canelo Álvarez Para que la gente tenga conciencia y noción de quién es Y de sus últimos batacazos uno puede destacar el que le propinó Samuel Rogers, el boxeador de las Islas Vírgenes que había traído Samson Leukovic Con Sergio Maravilla Martínez a la cabeza El 7 de diciembre de 2013 en Cancha de Talleres En Cancha de Talleres, exactamente cuando capturó el cinto Fedebol, cinturón que todavía tiene y te decía Gustavo fuera de cámara Jerez Que tenía alguna ilusión, alguna intención de defenderlo Pero este Jerez, que es interesante porque a cualquier prospecto que esté creciendo, que esté apareciendo Siempre es una buena medida de Carlos Jerez para saber para qué está, hasta dónde puede llegar Y muchas veces esa prueba le termina costando muy caro a los pibes que están creciendo Que tienen ilusión de hacer carrera en el boxeo profesional Porque Jerez es un boxeador muy frío, que de a poquito va esperando, mide Y de repente lo sorprende, le tira la chapa encima y termina noqueando a más de uno Bueno, entonces 6 de noviembre en el Club Bucará A 6 rounds se van a enfrentar en categoría mediano Carlos, Adán, Jerez y Gustavo Sánchez Hay una cartelera que se va a completar con preliminares amateur con Un enfrentamiento de boxeadores de la ciudad de Córdoba Con boxeadores que vendrán de la ciudad de Curín, Provincia de Buenos Aires Pero el entrenador, quien traerá a esos boxeadores de Curín, Provincia de Buenos Aires Serán a menos que el Tata Valdomir, el ex campeón del mundo Que está radicado en aquella ciudad bonaerense Y que será sin dudas una frutichita del postre Para esa velada, porque más allá de que venga con algunos pupilos Siempre es muy bueno saludar y ver a un gran boxeador Un hombre que cuando uno anda recorriendo, cubriendo, siguiendo a algunos boxeadores En los Estados Unidos, algunos boxeadores argentinos Siempre los periodistas estadounidenses, la gente que sigue el boxeo Siempre te preguntan, ¿qué de la vida está Tata Valdomir? Un hombre que dejó una gran imagen en los Estados Unidos Andalba Tacazo ante Isabyuda en Nueva York Venciendo al enorme ídolo recordado Arturo Gatti Y después, bueno, nada menos el Tata Valdomir se dio gusto De enfrentar a Floyd Mayweather Por eso su nombre está recordado en los Estados Unidos Y ya en el final de su carrera, ya en un momento donde estaba en absoluta decadencia También fue escalón de un por entonces ascendente Canelo Álvarez El Tata Valdomir también estará en Córdoba ese 6 de noviembre Trasciéndose un pupilo y seguramente estaremos hablando con él Y en esa misma noche, ahora que se viene Canelo Álvarez y Miguel Cotto Van a estar en ese mismo, bajo ese mismo techo del Club Bocará Dos hombres que alguna vez enfrentaron a Canelo Como son Tata Valdomir y el Maleo Jerez Así es, y este Valdomir que siempre es interesante ver Un gran boxeador que hace en su rol como entrenador Muchas veces dicen que los grandes entrenadores no han sido grandes boxeadores Valdomir, pese a que en sus comienzos no era un boxeador de un estilo depurado O alguien que llame la atención a un primer golpe de vista Fue un gran campeón mundial, peleó contra los grandes En los Estados Unidos es muy reconocido Y ahora como entrenador es un incógnito a ver qué hace Que si se puede transmitir ese conocimiento o no Él tenía mucho de guapesa, mucho de todo lo que sabía sobre el ring Ver qué hace, qué tal son sus pupilos Y ver si se les ve algún corte que los caracterice Bueno, nos vamos Andrés Nos vamos Gustavo Pero nos encontramos en cualquier momento con más boxeo aquí A la vera del ring ¡Hasta la próxima!